Voy a pensar en los versos, pa' componer el corrido y que vaya dedicado a quien fuera un gran amigo un experto en el volante, por canelo conocido El día 22 de abril del 2006 que corría, fue testigo de un asalto quiso evitarlo ese día, le tiraron un balazo, la frente le atinaría No fue un hombre muy valiente, tampoco fue muy dejado su familia lo recuerda, que fue un joven bien portado Allá en la colonia Humaya, siempre será recordado El canelo fue un trailero, dedicado a su trabajo Allá en la yarda lo extraña, era bueno pa'l relajo Un king work quedó muy triste, estacionado en el patio Por herencia de su padre, fue que se aventó a los troques El pollo lo reconoce, que era uno de los mejores Adrián desde Mexicali, le manda sus oraciones Pa' recordar al canelo, que piten recio los troques Como el corrido termina, hagan rugir los motores Ya no recuerdo más versos, ya me despido señores